Y llega uno de mis momentos preferidos aquí en Ponte al día y es estar sentado con estos expertos que nos ayudan a aclarar el panorama y darnos herramientas que oigan a todos nos sirven en esas batallas internas que tenemos cada uno de nosotros. El tema del síndrome del impostor, del tema del autosaboteo es algo que todos, absolutamente todos vivimos por más éxito que tengamos o por más fracasos que tengamos en nuestros días, en las inseguridades, en las vocecitas internas cuando estamos lanzando un proyecto, cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos alguna decisión importante que tomar en nuestras vidas y ese sentimiento como de deficiencia, como de que no somos capaces. En algún momento todo nos ha pasado y nos seguirá pasando, cómo manejarlo, qué herramientas podemos tener y cómo combatirlo, de eso precisamente nos viene a hablar nuestra psicóloga Ana Lucía Toro con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, Cata y tú. Qué rico volver a tenerte por acá. Claro que sí, feliz. Has estado muy estudiosa, muy juiciosa, además recuperando el COVID y qué rico que ya te tenemos acá sana y salva, entonces por eso estuvo docente tanto. Pero ya la tenemos de vuelta al ruedo. Hablemos del autosabotaje, ¿cómo hacemos para alinear con eso? Porque desde que uno de verdad tiene conciencia de tomar decisiones ha aparecido en la vida. Y tú lo acabas de decir muy bien, Cata, y es que así yo sea muy seguro, puedo tener ciertos momentos en que aparezcan ese tipo de comportamientos. Son como conductas que entran a obstaculizar esa capacidad de lograr mis metas objetivos. ¿Y por qué se presentará el sabotaje? ¿Por qué crees tú que se presenta el autosabotaje? Pues a ver, yo creo que es como un mecanismo inconsciente, ¿no? De la mente de prever un poco situaciones que te pueden frustrar, pero pues eso te limita un montón a otras cosas. Pues la verdad, no sé, yo no soy un expertado. Y es que a veces, lo que pasa, Cata, es que a veces nosotros pensamos y tenemos mucho miedo, le ponemos mucha carga emocional frente a algo que queremos lograr. Entonces, obviamente, eso nos pone en un reto emocional interesante y pensamos que podemos fallar. Entonces empezamos a cuestionar, a limitarnos y empezamos a rumiar, empezamos a quedarnos, a quedarnos, a quedarnos y no hacemos. Hay un temor como de pronto a fallar en el autosabotaje, que obviamente a nadie le gustaría fallar. Pero no podemos olvidar, Cata, que cuando nosotros fallamos, eso hace parte de nuestro proceso de vida, de nuestro proceso de crecimiento y aprendizaje. Entonces, digamos, como que nos ayudaría a empezar a hacer clic un poco frente a esa aceptación, a esas fallas, para poder ir creciendo en el proceso de vida. ¿Qué herramientas podemos utilizar para mejorar este tema en nosotros y para aprender a sobrellevar? Y lo traigo en relación también porque algunas personas equivocadamente hemos pensado en algún momento que esto solamente nos pasa a nosotros, ¿no? A los que sentimos que no tenemos, estamos en la cumbre del mundo, pero cuando hemos escuchado entrevistas de personas que uno considera que Ana está en la cumbre del mundo, y no sé si ustedes recientemente se vieron el documental de Jennifer López, me causó un punto de análisis donde ella ha explicado que a lo largo de su carrera, casi todo el tiempo se ha sentido que no es suficiente, que no es buena haciendo lo que hace. Y uno desde este lado la ve y dice, pues, ¿cómo así? Yo quiero nacer 20 veces en Jennifer López. Entonces, hablemos un poquito de cualquier ser humano terrenal. ¿Cómo podemos tener esas herramientas para dejar de autosabotearnos en nuestras vidas? Lo primero es confiar, tratar de dotarnos de seguridad, tratar de valernos un poquito de las experiencias que hemos vivido y hemos superado, ¿sí? Darnos cuenta también, Cata, que en un principio que hagamos las cosas, quizás no lo vamos a hacer bien, pero que lo más importante y es lo que pasa con el autosabotaje, el autosabotaje me puede detener, lo más importante es hacer. Hacer, porque al hacer yo me doy cuenta que voy siendo capaz, que me voy sintiendo segura, que voy llenándome como de esas certezas y me va a permitir, obviamente, acercarme hacia ese propósito. Hay algo que pasa con el autosabotaje y es que cuando yo lo hago más recurrentemente, pues, me estoy impidiendo la posibilidad de crecer. Así que en ese momento esa aceptación es importante y sobre todo el hacer, el aprender haciendo y el pasar de esa pasividad puede ayudarme a ese proceso de crecimiento y a lograr los objetivos que yo quiero en la vida. ¿Cómo podemos hacer y qué herramientas tú nos puedes recomendar, además de visitar a una profesional como tú, para llenarnos un poquito la cabeza de esa nueva mentalidad? Porque es como un reset que nosotros nos debemos de hacer. Hay muchas herramientas hoy en día de diferentes libros, podcasts, que hablan de estos temas y que a uno tal vez eso le ayuda a coger fortaleza. ¿Cómo ves tú esas herramientas hoy en día existen? ¿Sí crees que tanta repetición, consejos de autores a uno le pueden llenar un poco la decisión para mejorar? Yo pienso que a uno lo que le sirva, ¿cierto? Entonces, si a ti te sirve ser fuerte en tus creencias espirituales, eso te ayuda a encontrar el aliento, está bien. Si es el tema de relacionarte con el entorno, eso te va a dar la paz y la tranquilidad, está bien. Lo más importante frente al tema del autosabotaje es conocer la mente y saber en qué momentos de hoy día o en qué situación en particular yo me estoy autosabotando, ¿cierto? Porque cuando yo hago consciente y conozco en mi mente qué es lo que estoy haciendo, pues empiezo a hacerme responsable. Ese es el segundo proceso. Y luego de eso empiezo a tener ciertas acciones que me permitan ir lográndolo. Entonces, y hay algo y es poner esos deseos en objetivos, poderlo escribir en algún lugar. Porque yo puedo desear tantas cosas en la vida, pero a la hora de la verdad yo necesito delimitarlas. Entonces, poner esos objetivos pequeños que me ayuden a ir logrando, tener paciencia y por último, actuar. Sobre la marcha, paso a paso. No culparme quizás porque se esperaba que yo tuviera un avance, vamos a ver otra vez con el tema de la alimentación, de perder, no sé, 20 kilos a tal fecha y no los he perdido, sino que he perdido tres. No juzgarme por eso porque saber al menos que estoy ya en la carrera de hacer algo por eso que quiero lograr. Ay, pues me encantan todas esas recomendaciones que a todos nos funcionan, que todos nos tenemos que acordar que esos procesos existen, que es inmediatez, que además yo creo que también las redes sociales y el mundo como que nos habla de tanta inmediatez y uno quiere que todo sea por arte de magia, que quiere que todos los logros, las metas aparezcan de la noche a la mañana y no, señores, todo es un proceso aplaudirnos nuestros avances y por supuesto lo que tú has dicho que me encanta es tomar acción, empezar a hacer las cosas, porque le podemos metir a mucha gente y podemos darle argumentos a muchas personas, pero no nos engañamos a nosotros mismos. Sí, Cata, y sobre todo el tema de recordar que la vida es un regalo y como un regalo nosotros tenemos de reconocernos en ese regalo y aprenderlo a disfrutar. Habrá momentos difíciles, habrá momentos tristes, que ustedes como ven una línea de vida en el corazón siempre es así, altibajos, pero a la hora de la verdad si lo miramos como un regalo y a pesar de las situaciones que vivimos miramos con gratitud, pues vamos a sacar esas fuerzas, esos alientos para seguir siempre adelante. Qué maravilla, mi doc, por favor regálanos tus redes sociales y todos los medios donde podemos estar en contacto contigo para aprender más sobre estos temas. Claro que sí, me pueden encontrar en el Instagram de Anatolosicóloga, en Facebook de Anatolosicóloga y en la página web anatolosicóloga.com. De esta manera, así muy fácil y sencillo podemos tener la mejor información y ahondar más a profundidad sobre estos temas que todos necesitamos aprender. Sigan conectados ustedes con todo lo que está sucediendo aquí en Ponte al Día porque aún no se acaba, nos queda nuestro último segmento, ya regresamos. ¡Gracias!